La Liga Estatal de Béisbol de Veracruz está lista para iniciar actividades este sábado 10 y domingo 11 de diciembre en tres escenarios de la entidad. Con seis equipos se pondrá en marcha la pelota caliente invernal. Tenemos el juego el sábado en Minatitlán, Cozomaloapan, Acayucan, tenemos por ahí todavía Papantla, porque queremos ver a los jóvenes que nos representen a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso estamos aquí, porque queremos darle un trabajo para que ellos nos representen. Estamos buscando los talentos. Bueno, nosotros hemos tenido un tremendo béisbol, desafortunadamente se ha perdido. Hoy lo queremos recuperar y queremos transcender. Estamos haciendo béisbol, pues, peloteros, nada más. Con este circuito de béisbol, en el estado se activarán cerca de 180 jugadores veracruzanos, en donde la prioridad será buscar y proyectar a los talentos de la región para que puedan hacer carrera en el sector profesional. Para Más Deportes, Giovanni Morón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!